Vamos a presentar el libro Cinezoico, el dinosaurio a través de la historia del cine, un estupendo libro escrito por Octavio David López San Juan, que me acabo de enterar que tiene segundo nombre, porque lo he visto en el papelito. Podéis ver quién es la única persona importante de esta mesa, porque es el único que tiene el letrero delante. Los demás, pues, ya habéis visto por qué no tenemos el letrero delante, ¿no? Ha quedado claro. Aquí tenemos el letrero, nos podemos poner, como tú te puedes llamar, Pepa Castro. Bueno, pues, Octavio, ¿por qué Cinezoico y por qué un libro sobre dinosaurios y cine? Bueno, pues, como creo que no ha quedado claro, me gustan los dinosaurios en el cine desde hace tiempo. Una de las primeras películas que más me impactaron fue King Kong, de 1933. Que no tiene nada que ver el piscino. Que no tiene nada que ver. Como saben dinosaurios. No lo interrumpas, que está presentando el libro. Está trufada el dinosaurio. Y, claro, luego llegó Parque Jurásico, que hemos estado contando aquí ahora, ya que yo me dejó loco, ¿no? Me dejó entusiasmado. Y, bueno, cuando empecé en esto de los ensayos cinematográficos, pues pensé que para el segundo libro estaría bien hacer una síntesis, una especie de recorrido de la figura del dinosaurio y la historia del cine, porque es muy interesante cómo ha ido evolucionando un poco con retraso, con respecto a las diferentes teorías paleontológicas, y cómo ha sido retratado, ¿no? En algunas películas. Y entonces eso fue un poco el motor. Entonces establecí de manera cronológica este recorrido. Entonces empezamos desde 1914, que es el corto ese que hemos mencionado de Gertie, el dinosaurio. No es un corto muy pequeñito, de 7-8 minutos, hasta llegar a, no sé si es el viaje de Arno, si no recuerdo mal la última película, ¿no? Entonces es, igual que ha ido evolucionando el cine, así lo ha hecho la figura del dinosaurio. Y entonces pues encontramos, como he dicho, de King Kong. Hay un capítulo dedicado también a Godzilla, que surgió, mientras que me remonto un poco atrás, en King Kong la figura del dinosaurio estaba mostrada como una maravilla, ¿no? O sea, llegaban allí los expedicionistas del SS Venture y se encontraban a esos gigantes prehistóricos que a su vez intentaban devorarlos. Era una mezcla de maravilla y terror, ¿no? De hecho, en King Kong apretaban un poco el tema de lo terroríficos que eran, porque incluso estos de cuello largo se comían a los pobres marineros, que no tiene mucho sentido, pero bueno. Pero luego... Estamos hablando del 36, todavía no tenían claro qué comían o no. Exacto. Y estos estaban hablando, estaban hechos los dinosaurios por stop motion, esta técnica que hemos dicho antes, que era animar un monigote, fotograma, fotograma, y cuando le das a la dinámica fluida, parece que tienen movimiento, ¿no? Y era Ray Harryhausen, uno de los máximos exponentes que cogió este estilo y lo llevó hasta límites sospechados, ¿no?, como el Valle de Wanji, que hemos mencionado, y una de ellas fue el monstruo de tiempos remotos. Esta película, que es del 53, es muy importante porque cogía el miedo que había en la sociedad, sobre todo en la norteamericana, con las bombas atómicas, ¿no? Y entonces, con la excusa de la explosión de una bomba atómica, despertaba un dinosaurio y se dirigía a la ciudad. Ya el dinosaurio ya no era esa maravilla, aunque con un punto terrorífico que estaba en King Kong, por ejemplo. Ya era ya como un demonio surgido del infierno que iba a exterminar al ser humano, ¿no? Y eso luego Godzilla, los japoneses, que sí que habían sufrido el terror atómico, ¿no? Sí que lo habían sufrido, les habían lanzado, de hecho, los americanos dos bombas que habían calcinado allí a miles de personas. Y ellos hicieron su película Denuncia, que es una variación, un remake, si queréis decir, de El monstruo de tiempos remotos. Y esta película, que es la primera de Godzilla, que aquí en España se llama un Japón bajo el terror del monstruo, pues llevaba esto hasta una película Denuncia, de decir lo que podría pasar si utilizamos la radiación y la energía atómica sin control y con ánimo de destruir civilizaciones, ¿no? Y Godzilla representa eso, ese temor nuclear. Como vemos, el dinosaurio ha ido cambiando, pues, de maravilla a terror nuclear, hasta experimentos locos, cuando llegan los 70, ¿no? Siempre dicen que los 70 son los años más locos no solo de la cultura, sino también del cine. Claro, las drogas de los 60 pasaron factura. Y pasamos de hasta locuras de mezclar a seres prehistóricos con dinosaurios, hasta el Valle de Guangui, que como he mencionado, vaqueros y dinosaurios, o unos astronautas que el año después, justo unos meses después de que se estrenase Star Wars, se estrellan en un planeta que está poblado por dinosaurios, ¿no? Entonces tienen que convivir en ese planeta y apañárselas como pueden, ¿no? Hasta que poco a poco, ya lo que hemos comentado, las nuevas corrientes paleontológicas iban viendo a los dinosaurios de una forma diferente, ya como animales más ágiles, más con sangre caliente, ¿no? Y Spielberg, que también había visto, de hecho, King Kong, y había visto la primera película de Godzilla, y, de hecho, cuando vió la primera película de Godzilla, dijo, yo quiero hacer una película igual que esta, ¿no? Que te creas que el dinosaurio, o por lo menos que esté tratado con total realismo, ¿no? Pues ya dio los primeros pasos con En busca de la encantada, que lo hemos mencionado antes también en el programa, con Piecito, ¿no? De hecho, está producida por él y por Spielberg. La de En busca de la encantada. Por Piecito está producida. Por George Lucas y por Spielberg. Eso, eso, bien dicho. Sí, no, no. Se me ha ido la bola. Pero bueno... Se me ha olvidado que ya no estamos en el programa. Y bueno, da igual, es una extensión, un spin-off. Y bueno, hasta que, como hemos comentado en el programa, llegó Parque Jurásico y aquello, pues, lo petó todo, ¿no? Entonces, el dinosaurio volvió a ser ese fenómeno, ese elemento de maravilla, todo ensalzado con la música de John Williams, que ha llegado hasta ahora. Y en eso estamos, ¿no? Sí, una cosa muy curiosa del libro. El libro está planteado película a película y, además, con análisis paleontológico en cada película. ¿Por qué se te ocurrió hacer una cosa tan peculiar, de mezclar cosas tan distintas? Pues, como hemos dicho antes en el programa, es muy interesante ver ese contraste, ¿no? O sea, ves el dinosaurio, pero dices, ¿pero esto fue así realmente? O sea, ¿los dinosaurios escupían, por ejemplo? ¿O los dinosaurios tenían este collar? ¿O eran así inteligentes? Pues pensé que sería un tema interesante de abordar y de contrastar con la propia película, con el rigor científico. Y para ello, pues, recurría a José Luis Sanz, que, por si no lo conocéis, es el paleontólogo, probablemente una eminencia a nivel nacional, mayor paleontólogo y mayor experto en dinosaurios que hay en nuestro país, que ha dado nombre a, no sé si son 11 o 12 especies de dinosaurios, que ya he de decir bastante. Y entonces, pues, este buen hombre se ocupó de revisar todos los textos y de hacerse sus apuntes también para que tuvieran ese rigor científico, ¿no? Entonces, pues, estás leyendo la película y estás viendo lo que hemos comentado, por ejemplo, de King Kong, que salía el apatosaurus comiéndose a esto, y dices, pues, eso nunca ha podido ocurrir, ¿no? Ese tipo de cosas. Y lo que hemos comentado del dinofosaurio, del velocirrator, todo este tipo de cosas. Entonces, está muy bien, porque te haces una visión general de cómo va evolucionando también, no solo en el cine, sino también a nivel paleontológico, hasta qué punto se ha ido acercando. Y por eso, al final, hago una especie de comparación que vamos como 20 años detrás de las teorías paleontológicas, ¿no? Vamos a rebufo 20 años hasta que se pone al corriente. Bueno, realmente, como digo, nunca nos ponemos al corriente, vamos con ese retraso siempre. Sí, lo divertido del libro es que te permite seguir dos evoluciones. La corriente paleontológica, porque tiras mucho de decir, bueno, esto en aquella época se pensaba que era así, pero ahora sabemos que no es así. Y luego también, al ser los dinosaurios algo que no ha existido nunca al mismo tiempo que el cine, todo tiene que funcionar mediante efectos especiales. Entonces, también estás haciendo una historia de la evolución de los efectos especiales en el cine. Marcos, estás escribiendo mejor que yo. Por eso me pagas tanto para hacerte la presentación. Pues, efectivamente, también es una carta de amor a aquellas personas que se han ocupado de conseguir que estos animales cobrasen vida y que los volviésemos a ver, ¿no? Y, en parte, por eso estamos aquí en el programa de cosas que hemos dedicado a Parque Jurásico o el motor de este libro, ¿no? Que la audiencia consiga creerse que los dinosaurios existen, ¿no? Que gracias a esa máquina del tiempo que es el cine que podamos volver a ver a estas bestias, ¿no? Y también es una carta de amor a lo que hemos comentado, a los compositores de música de cine que se han ocupado de subrayar, de hacernos ver la magnificencia que tenían estos animales. John William, James Horner, James Newton Howard, todos estos que... Yo creo que Josan está de acuerdo conmigo que la banda sonora de En Busca de Valle Encantado... Es maravillosa. Es maravillosa y es... Hay dos compositores que realmente han sabido transmitir casi a la perfección en lo que es el sentido de la maravilla y la aventura de los dinosaurios. Tenemos a John Williams en Jurassic Park y James Horner en En Busca de Valle Encantado. Tiene unos temas, si os acordáis, cuando se muere la madre de piecito a que llevamos un baño de lágrimas, tremendo, ¿no? Jugaron ahí con nuestros sentimientos, pero con la música también. Pero bueno, y entonces, Cinezoico, pues es todo eso. Es un... Pues lo que hemos dicho, una carta de amor a todas aquellas personas, compositores, efectos de... técnicos de efectos especiales, todas estas personas que se han encargado de trasladar esas historias a la gran pantalla, ¿no? A la pequeña también, porque el último capítulo está dedicado a las series de televisión. Pero en resumen, pues eso es Cinezoico. Fin. Fin. No, no, falta una cosa, lo más importante en estos casos. ¿Dónde se puede comprar este libro? Pues los que estéis aquí y os haya resultado lo suficientemente interesante, podéis comprarlo aquí ahora en riguroso directo. Y los que no, pues podéis hacerlo a través de la página web de la editorial, que es Rosetta Ediciones, o en Amazon, por ejemplo, también lo podéis encontrar. Yo también decía a favor del libro de que no solamente se limita a las películas más famosas de dinosaurios, también tenemos cosas como, ¿cómo se llama la película? ¿Está polaca o croata? Sí, sí. Viaje a la prehistoria. Claro. De República Checa. De República Checa. Unos niños que se meten por una cueva y empiezan a viajar a través de la historia para el pasado viendo los dinosaurios. Es una película que yo no había oído hablar de ella en mi vida y de pronto la encuentro en el libro y cosas nuevas, cosas que no tenía ni idea y descubrirlo. Es un viaje también personal bastante interesante. Sí, el libro no se centra en... Están los clásicos sin perecederos, pero también está Las Caras B. Yo voy a encontrarte, a lo mejor, pasar en un capítulo de Jurassic Park y al siguiente, Rex, un diosero de la ciudad, también ves que no se limita a coger las películas de mayor calidad. Coge todo lo que le ha resultado importante, todo lo que le ha parecido importante y lo analiza en consecuencia. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues exactamente eso de Cinezoico. Hombre, yo creo que también como más se puede disfrutar este libro si tienes un poco de interés por el tema es leyéndolo y visionando posteriormente las películas de nuevo o por primera vez o con la nueva información que te aporta el libro y es una forma de disfrutarla mucho más amplia. Eso es. Yo creo que aunque parezca un poco, no sé, así a bote pronto contrastable el tema de cómo has dicho tú, ¿por qué mezcla la ciencia, digamos, con el cine y tal? En este caso, la verdad es que está muy bien hecho y resulta una lectura muy amena y además, es lo que te digo, luego si la combinas con el fin, que yo creo que es conocer más cine de este tipo, resulta una experiencia... Madre mía, chaval, yo creo que a partir de ahora las dos presentaciones me vais a abrir. ¡Tú, palmero! Vamos, estás tuyando al rato. El libro se ha estructurado película a película, con lo cual no hace falta leerlo entero, puedes usarlo como obra de consulta y sí que es muy divertido verte la película o leerte el capítulo o verte la película y ver el bicho este que se inventa el nombre Octavio no existió, no existió. ¿Cómo era? Y está muy guay. Pues nada, si quieres añadir algo más, tío, si no... ¿Tienes alguna pregunta por ahí acerca del libro? Eso. No quiere preguntar nadie, nada. Es un interrogante... Luego viene el Juego de Tronos y se tiran toda la mañana preguntando. ¿Y nosotros que somos menos importantes? Sí. Respuesta corta, sí. Respuesta larga, no, pero... Pues nada, muchas gracias por haber venido, compradle el libro a Octavio y escuchándoos el programa todos los meses cada día uno en iVoox y en iTunes y en YouTube cuando podemos subirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.